Soy un perrito mágico y te cumpliré tus deseos ¿De verdad? Sí, deseo ser invisible ¿Y la ropa por qué no la hiciste invisible? Me dijiste que te hiciera invisible a vos, no a la ropa Así que si querés estar invisible completamente te tenés que quitar la ropa ¡Ay, está bien! Ahora sí voy a ir a asustar a mi esposa ¿Y que no iba a durar invisible todo el día? ¡Ay, se me olvidó decirte que solo duraba 30 segundos!